Todas las células necesitan oxígeno y energía. El aparato respiratorio le suministra oxígeno a través de la circulación sanguínea y elimina un producto de desecho que es el dióxido de carbono. Este gas es producto de la combustión normal en el organismo. Absorbemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono por medio de la respiración. Los órganos implicados en este aparato son las vías superiores, nariz, boca, laringe, tráquea, los pulmones y músculos respiratorios. El órgano más complejo en la respiración son los pulmones, un par de lóbulos que tienen la función de entregar el oxígeno a la sangre y atrapar los residuos para su eliminación. Dado que son órganos en contacto directo con el exterior a través de la respiración, están expuestos a todo tipo de contaminantes y partículas extrañas. Por lo que es muy difícil.